Música Bueno, hoy ya iba tocando y he venido finalmente No como la otra noche que lo visteis desde lejos y a oscuras A la Tokyo Tower Y me va a costar bastante dinero, pero la idea es Subir al segundo mirador, que creo que estará allí Vale, ya estoy debajo, estoy debajo, pero hay como un templo aquí Este templo también lo quiero grabar, me voy a venir otro día, lo podéis ver aquí La idea era ir antes a un restaurante, pero esta zona está mucho más despoblada de lo que yo me creía Al ser la Tokyo Tower pensé que estaría en todo el centro con un montón de tal Pero no hay casi nadie por la calle Y solo hay gasolineras Ahora sí, ya he llegado Es la base Bueno, la Tokyo Tower también es muy famosa porque tiene un gran No sé si es restaurante o parque temático sobre One Piece En la torre, en la cima Ahora cuando suba y pague el dinero que tengo que pagar, os lo enseñaré Hay que seguir las pisadas de Chopper para llegar a donde compras las entradas Bueno, antes de subir voy a entrar al restaurante de Sanji para señoritas Oresama Sanji no Oresama restaurant Y hay un montón de cosplays dentro de One Piece Así que mola, mola El bar de Sanji Bueno, no se llama, no es el bar a ti Es el bar Pero Está realmente muy chulo, muy chulo, muy chulo Mira aquí la zona de los De los postres El bar de Sanji Mira aquí Estamos en la mitad de la torre, ¿no? A mí me hubiera gustado llegar arriba, pero parece que arriba no se puede llegar, solo aquí. Y también está el parque de atracciones de One Piece que cuesta un pastón y como la cámara se está muriendo, he pasado de pagarlo. Pero atentos porque esto es la misteriosa bola que se encontró en la cima de la torre después de 50 años, creo. Y como podéis ver es una pelota de béisbol. Parece ser que alguien bateó muy fuerte y la mandó a la cima de la torre y la tienen aquí expuesta. O puede ser todo un truco para atraer más gente. Y este es el lugar más kawaii de toda la torre. ¿Qué es la ventana al suelo? Y no me atrevo a pisarla. Esa chica es más valiente que yo. Bueno, sé que había dicho que no, pero después de ver a esos niños japoneses haciéndolo me voy a atrever. Bueno, ahora no porque está ocupado. Vale, ahora sí. Vamos allá. Oh, fuck. Muy buenas a todos, choukuzas. Estamos aquí, esto es de noche, es de noche, pero me he querido venir a Roppongi Hills. Al fin voy a hacer un vídeo en Roppongi Hills. Y esto va a salir en el vídeo de las cimas, no sé cómo lo voy a llamar, pero las cimas de Tokio, ¿no? Los puntos más altos de Tokio. Porque aquí en Roppongi Hills tenemos este enorme rascacielos que os voy a grabar ahora. Como veis es un pedazo de rascacielos y la idea es subirse a él. El vídeo de Tokio Skytree lo voy a hacer durante el día, ¿no? Para que se pueda ver toda la ciudad, pero este de Roppongi Hills lo he querido hacer por la noche para que veamos la torre de Tokio de lejos, totalmente iluminada. Así que ahora voy a empezar la subida. De primeras estoy aquí en el parque que tiene Roppongi Hills, que no se ve mucho, pero tiene aquí un lago. Estuve el otro día y ahí tenéis un kokoro precioso y grande y enorme. Creo que en el tercer piso o algo ya pillas un ascensor. Y por cierto no es gratuito, tienes que pagar... creo que son 20 euros el poder subirte al mirador o algo así. Pero bueno, es Japón. Si pueden sacarte dinero con algo, esto sería la tercera planta. Es un gran centro comercial. Aquí hay un Moriart Museum Tokyo City View. Vale, esta es la entrada. La entrada es como una especie de aeropuerto. Como veis, el puente que te ponen para entrar en el avión. Me estoy acercando. Es el piso 52. Creo que nunca he subido a un edificio tan alto en mi vida. Mira como sube. Mira como sube. Bueno, la vista es alucinante. Esposo. Gracias. Me cuidó. Mira como sube. ¡Masas, salida! Mira como sube. Mira como sube. Después de estar en la vista de la vista de la vista del reacción. Voy a hacer un último amor de la vista de la vista de la vista de la vista del reacción. La calma, ¿sabes? Bueno, pues ya estoy aquí, he superado un poco el vértigo de haber subido. Ahí lo podéis ver. Es como que detrás mía no hay nada más que una muerte horripilante. Y hay bastante gente, bastante gente, pero se está muy bien. Es muy bonito. Ahí tenéis a mi izquierda o a mi derecha. No sé bien cómo lo vais a ver vosotros. La torre de Tokio. Es una vista muy impresionante, la primera vez que se ve, la verdad. Y más cuando no estás acostumbrado a subirte a rascacielos. Y yo como todavía me tengo que subir al Tokio Skytree, este ha sido bastante alucinante. Y verlo de noche es una pena que lo tengáis que ver a través de una cámara, pero en persona es alucinante. ¡Suscríbete al canal! Y me voy a quedar a vivir en esta torre. Está decidido. Es alucinante porque si te vas por la otra parte de la torre, como es totalmente circular, pues tienes más ciudad, más ciudad, más ciudad. Y lo alucinante es que la ciudad no se termina en ningún punto en el que vives. Pero ya se puede ver a lo lejos, pero ahí está. Es la última de las... habrá más torres, ¿no? Pero es la última de las grandes torres de Japón en las que me tengo que subir. El Tokio Skytree. Aquí veis que todo aquello es el barrio de Asakusa, donde ya he hecho más vídeos, pero hoy toca aquella torre. Vale, ahora sí. No se puede estar más debajo de ninguna manera. Me imagino que se entrará por aquí. Y bueno, como todas las torres de Tokio, según tengo entendido, pagando un precio moderado puedes llegar a la mitad. Y luego si lo que quieres es tirar todos los ahorros de tu vida, puedes llegar a la cima. Y yo creo que los voy a tirar. Está un poco oscuro porque es la zona del ascensor, pero ahí le veis, está a 340 metros. O sea que tiene que bajar bastante hasta llegar aquí. Wow, wow, wow. Estoy notando la presión en los oídos. En los tímpanos. Bueno, es flipante. Es comparado a las otras dos que subí. Esta lo dobla. Bueno, aquí veis mapas donde podéis hacer zoom a los diferentes edificios de la ciudad. Pero no es nada comparado con verlo en persona o en vuestro caso a través de mi GoPro. Sí, lo siento por no haber traído la cámara que hace zoom, pero esta tiene mejor calidad. Mirad, da igual lo alto que subas que no consigues ver el fin de Tokio. Bueno, pues ya estoy preparándome para subir arriba del todo. Obviamente ahí arriba habrá muchísima menos gente porque no toda la gente quiere pagar ese extra. Pero creo que además tiene una especie de recorrido de cristal por fuera de la torre. No lo sé, no lo sé. Me va a dar mucho vértigo, pero tengo muchas ganas de subir. Vamos a ver la subida a toda velocidad. Vale, ya hemos llegado. Bueno, como ha salido increíblemente caro, creo que me voy a quedar aquí. Y así hasta que... Mirad, no sé si llegáis a verlo, pero se está poniendo rojo por el atardecer. Y al unísono, a eso de las 5, que serán ahora las 5 y poco, se han encendido todas las luces de Tokio. Y al unísono, a eso de las 5 y poco, se han encendido todas las luces de Tokio.